Más que nada, lo que me ha llevado es la gana de mejorar, la gana de crecer y poder llegar a un equipo como Barcelona, respeto a Marc como respeto a todos mis compañeros pero creo que cuanto más subamos el nivel cuanto más podamos estar participando con jugadores de alto nivel mejoramos y yo vengo para trabajar, yo vengo para demostrar y de verdad es un momento de muchísimo orgullo para mí estar llegando aquí. El momento en que llegamos al Barcelona la repercusión en la dimensión es muy grande, entonces tener un reto de llegar a este equipo que todos los años lucha y tiene como objetivo ganar la Champions, no solo participar, entonces es un momento de orgullo para un profesional y saber que estás en una dimensión, un nivel muy alto. El Barcelona ya está Marc, como están todos los compañeros, son los futebolistas de muchísimo nivel. Lo respeto mucho, respeto a todos pero yo vengo a demostrar mi trabajo, soy un portero experiente, lo sé de mis calidades, lo sé lo que puedo hacer, lo sé lo que puedo traer al Barcelona. Mi ciclo en el Valencia creo que había llegado al final, tener la posibilidad de venir a Barcelona en el momento en que me siento como futebolista al top en nivel muy alto creo que no se puede pensar dos veces. Gracias. 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 Gracias.